En lugar de una vacuna, agua salada. Eso es lo que recibieron 8.500 personas en abril, la mayoría de más de 70 años y en grupos de riesgo que ahora vuelven a vacunarse. Una enfermera antivacunas y negacionista del virus tiró las vacunas a la basura y rellenó las jeringuillas con una solución salina. Un escalón más entre los negacionistas que son un caladero de votos para algunos partidos como Alternativa por Alemania. Su candidato Krupala dudaba hace unos días de la eficacia de las vacunas. Y los electores libres de Baviera esperan conseguir entrar en el Bundestag por primera vez en las elecciones de septiembre con la negativa a vacunarse de su líder. En los centros de vacunación preocupa que haya cada vez menos afluencia. Ayer se pusieron menos de 100.000 nuevas dosis cuando hace tres meses se llegaron a poner más de un millón al día. Hoy solo el 56% de los alemanes tienen las dos dosis y el 63% una. Y casualmente los lendas del este donde es fuerte a Alternativa por Alemania es donde menos vacunados hay. La ralentización de las vacunas preocupa porque si en marzo solo un 17% decían que no se pensaban vacunar una encuesta de julio ya dio que eran un 29% los que de ninguna manera querían vacunarse. Además la cuarta ola puede estar a las puertas porque aunque la incidencia hoy es relativamente baja 56% crece cada día.